Cuando los detectives se apresuraron a seguirle la pista, descubrieron un enmarañado triángulo amoroso. Descubrieron que podría haber estado saliendo con la ex novia de su hermano. Los detectives deben determinar si se trata de un triángulo amoroso que ha salido mal o de algo mucho más peligroso. La búsqueda de la verdad hará que los investigadores desentierren secretos enterrados en lo más profundo. Estamos cavando y, de repente, con lo que golpeamos, empieza a salir un mal olor del suelo. Este es uno de los actos de violencia más brutales que he visto en mi carrera. Ellos calcularon todo el asunto. Él solo golpeó sus manos en la mesa. Él es como, bien, solo te diré lo que pasó. Soy Valente Quintana. Bienvenidos de nuevo. En el vídeo de hoy, cuando un querido miembro de la familia desaparece, su último mensaje deja a sus seres queridos en vilo. Era una palabra. Lo tomaron como una amenaza o que algo malo le había sucedido. Mayo de 2013, Chicago, Illinois. Es un día normal en el departamento de policía de Chicago cuando un hombre frenético entra corriendo. El joven originario de Honduras de nombre José Reyes Ramos fue reportado como desaparecido por su hermano Jorge Ramos. Según Jorge, hace cuatro días que no sabe nada de su hermano. El 21 de mayo de 2013, José Reyes Ramos simplemente desapareció de la faz de la tierra. Vivía con un primo y unos amigos y no volvió a casa cuando se le esperaba. No estaba en su carácter desaparecer sin más y no estar en comunicación con su familia. Esta es una familia que está muy preocupada de que algo le haya pasado a José Reyes. Su familia no pudo encontrar ninguna información y comenzó a preocuparse. Esta es la familia que está muy preocupada de que algo le haya pasado a José Reyes. Querían hacer todo lo posible para asegurarse de que lo encontraran. Fue entonces cuando toda la familia empezó a repartir folletos y a preguntar a sus amigos. Todos los miembros de la familia estaban buscando a José. El hermano de José dijo que cuando nadie se presentó, decidieron presentar una denuncia oficial de desaparición. Jorge teme que haya ocurrido algo trágico, ya que la última vez que se comunicó con José fue el 21 de mayo. Recibió un mensaje de texto de José que lo perturbó y era una palabra, muerte. Esa fue la última vez que alguien tuvo contacto con José. Al principio, Jorge pensó que el texto se había enviado como una broma, pero ahora está convencido de que su hermano tiene problemas. Que aparezca un mensaje de texto con esa palabra es muy sospechoso. Solo levanta algunas banderas rojas adicionales. Sin tiempo que perder, los agentes presionan a su familia para obtener detalles sobre la vida del joven de 29 años. ¿Tenía algún problema con alguien que pudiera querer causarle algún daño? ¿Alguna pelea con la familia? Las preguntas normales que se hacen cuando se denuncia la desaparición de alguien. José Reyes Ramos nació en Honduras en 1984. Con su padre fuera de la escena a una edad temprana. Jorge pasó cuatro años solo en Estados Unidos. Se sentía solo y anhelaba tener a uno de sus hermanos aquí con él. Su sueño era que su madre viviera bien después de llegar a Estados Unidos. Debido a la cantidad de pobreza que había soportado. Su madre y sus hermanos menores dependían de él y de Jorge para enviar fielmente su dinero a Honduras. José aprendió con facilidad los trucos del oficio de la construcción y, finalmente, pudo montar su propio negocio. Avanzó enormemente en el negocio de la construcción y empezó a ser su propio jefe. Mientras José se concentraba en el trabajo, la vida de Jorge cambió para siempre cuando conoció a Daisy Gutiérrez, madre soltera de dos hijos, en una lavandería local. Daisy nació aquí, en Estados Unidos, pero su familia, sus padres, emigraron de México. La adolescente de Chicago había abandonado la escuela secundaria tras el nacimiento de su primer hijo, pero anhelaba continuar su educación. Desde el momento en que Daisy y Jorge se conocieron, fueron inseparables. Ella parecía muy simpática, muy agradable, y realmente buscaba la unión familiar. Pronto, la feliz pareja se enteró de que estaban esperando un hijo. Jorge estaba feliz de asumir el papel de figura paterna y padrastro. José le apoyó y trató de ser útil con los niños como tío. A pesar del entusiasmo inicial, la realidad de la paternidad hizo mella, en la relación de Daisy y Jorge. Cada vez que había un problema, ella no intentaba encontrar una solución. Su relación era un caos. Los jóvenes padres acabaron por dejarlo todo. Y José asumió el papel de intermediario para mantener la paz. José ayudaba a facilitar a Jorge y a satisfacer las necesidades de los niños o a visitarlos. Pero el ascenso al éxito de José se estrella de repente, cuando su hermano recibe un texto críptico el 21 de mayo de 2013. El mensaje de texto solo decía, muerte. Todos creen, lo tomaron como una amenaza o que algo malo le había sucedido. Cuando el informe de la persona desaparecida llega a sus escritorios, los detectives inmediatamente emiten un bolo, para el joven de 29 años desaparecido. Los detectives hicieron un gran trabajo tratando de encontrar donde podía estar, relacionado con el trabajo, con la familia, comprobando los aeropuertos, los pasaportes. Tenía vínculos con Honduras, comprobando con la familia en Honduras. Nadie sabía nada de él. José no tenía coche, así que tomaba el transporte público. Cuando los investigadores obtienen los registros telefónicos de José el 7 de junio de 2013, queda claro que el texto de muerte enviado a su hermano el 21 de mayo, fue la última actividad registrada en el teléfono de José. Pero eso no es lo único que encuentran. El registro telefónico mostraba que llamaba a un número de teléfono, que pertenecía a alguien con quien podría haber tenido algún tipo de relación. Los detectives descubrieron que podría haber estado saliendo con la ex novia de su hermano, Daisy Gutiérrez. Ella mantuvo algunos mensajes de texto y llamadas telefónicas coquetas con José. En julio de 2013, los registros telefónicos revelaron que la última persona, que estuvo en contacto con el desaparecido, José Reyes Ramos, fue la ex novia de su hermano, Daisy Gutiérrez. El drama familiar hace sospechar al propio hermano de José. Quizá Jorge se esté inventando toda la historia de la desaparición de su hermano. Y una historia impactante da un giro a la investigación. Según Jorge, en una de sus últimas comunicaciones con Daisy directamente, ella hizo una impactante denuncia. Su hermano indicó a los detectives que José está locamente enamorado de Daisy, y que su hermano y él estaban en desacuerdo por el hecho de que, José quería salir con su ex novia. Y esencialmente convertirse en un padre sustituto de sus dos hijos. Lo que el detective encontró extremadamente peculiar en ese momento. Tal vez Jorge se esté inventando toda esta historia de la desaparición de su hermano y, de hecho, sepa algo más de por qué su hermano ha desaparecido. Los detectives presionan a Jorge para que dé más detalles sobre la desaparición de su hermano, pero su historia sigue siendo la misma. Se basa en la información que tienen los detectives. Después de agotar todos los ángulos de Jorge, lo descartan oficialmente como sospechoso. Con la esperanza de que Daisy pueda tener algunas respuestas, los investigadores sacan su dirección y notan otra conexión, con los datos del celular de José. Tenemos que tener cuidado. No sabemos si todavía hay un tirador en el edificio. Dos cosas que estamos haciendo es, buscar a los heridos y estamos buscando al sospechoso. Básicamente le dijeron a todo el mundo que se quedara dentro, así que era realmente una situación tensa de no saber exactamente, a qué se estaban enfrentando, y si la persona que había hecho esto seguía armada y era peligrosa. Así que si alguien fuera a tirar un arma, ese sería un lugar lógico para que alguien tirara un arma, también sería un lugar lógico para que alguien se escondiera. Asignamos oficiales para revisar todo el camino del arroyo. No tuvimos éxito en localizar ningún arma, y no tuvimos éxito en reunir ningún tipo de pistas de investigación. Pero durante las siguientes semanas, nadie informa de haber tenido noticias de Daisy o de José. Circulan teorías entre los detectives. Entonces, es cuando se vuelve frustrante. Durante el tiempo que estuvimos revisando la zona del arroyo, nos reunimos con testigos potenciales y otras personas de la oficina, que pudieran haber pasado por allí, gente que llegaba al trabajo, toda esa gente tenía que ser entrevistada para ver si vieron algo inusual, si escucharon algo inusual, cualquier información que nos llevara a un sospechoso. Nuestro siguiente paso es identificar quiénes son estas cinco personas. Investigar los antecedentes de todas ellas, y averiguar dónde viven, cuál es su problema. En este momento, Débora no es sospechosa. Estaba legítimamente angustiada. Estaba legítimamente frenética. Era lo que se ve. Entonces, el 3 de agosto, dos meses después de la desaparición de José, los detectives recibieron una noticia que podría aclarar algunas confusiones. Que acaba de tener una cosa traumática, y está tratando de lidiar con las secuelas. Les preguntamos si sabían que el Dr. Tavis había sido asesinado. Averiguar cuál era su relación, y en algunos casos incluso eliminarlos como sospechosos, y pudimos hacerlo con cuatro de los cinco nombres, porque tenían coartadas legítimas. Había un quinto con el que aún no habíamos podido contactar, y ese nombre en particular era Teresa Ramírez. Daisy dijo que su nuevo novio es Milton Miranda, de 22 años. Ella dijo que no tiene idea de dónde está José. Según Daisy, ella viajó a Nueva Jersey en autobús para quedarse con su nuevo novio a finales de mayo. Daisy Guterra declaró que no ha visto a José Reyes en varios meses, y que no ha tenido contacto con él. Sin embargo, los detectives saben que el teléfono móvil de José, hizo sonar una torre justo al lado de la casa de Daisy, en la noche de su desaparición. Antes de colgar con Daisy. Le preguntan si su novio Milton estaba en Chicago a esa hora. Daisy también dijo a los detectives que Milton Miranda nunca estuvo en Chicago. Después de responder a las preguntas de los detectives, Daisy promete ir a la comisaría cuando esté de vuelta en Chicago para visitar a su familia. Mientras espera, el detective Matías sigue su historia. Afirma que estuvo viajando de ida y vuelta de Nueva Jersey a Chicago en un autobús Graham de en mayo de 2013. Cuando tuvieron los registros del autobús rastreados, había un billete comprado para Milton y Daisy en el que esta última decía que Miranda nunca estuvo en Chicago, por lo que estaba mintiendo. Los billetes están fechados pocos días después del asesinato de José. Los detectives ahora son necesarios para escuchar su versión. Iban a averiguar qué había pasado. El 10 de agosto, los investigadores tienen la oportunidad de confrontar a Daisy. Los detectives de nuevo, recibieron una llamada telefónica de Daisy, diciendo completamente de la nada de nuevo que, ella está en Chicago y capaz de hablar. Finalmente, cara a cara con Daisy, los detectives no pierden tiempo y le presentan los registros telefónicos, que muestran a José cerca de su casa el 21 de mayo, la noche que desapareció. Según Daisy, ella había visto a José el 21 de mayo. Ella dijo que José venía a traer cosas para los niños inicialmente. Daisy dijo que él vino en mayo a visitarla. Cogió el autobús y decidieron ir a dar un paseo y después de doblar la esquina, una furgoneta se detuvo y cuatro tipos salieron del coche. Los agarraron y les pusieron capuchas, los metieron en el coche, les dijeron que se callaran y empezaron a golpear a José. Un grupo de hombres desconocidos la metieron a ella y a José en un vehículo y luego los llevaron a la reserva forestal o a alguna zona boscosa, en el lado suroeste de la ciudad, donde mataron a José. Dijo que desmembraron el cuerpo mientras Daisy estaba allí. Dijo que tiraron el cuerpo en bolsas de plástico y se deshicieron de él junto a un bosque. Dijo que cree que estaba relacionado con el cártel o con la banda, que la tenían tomada con José por alguna razón desconocida. Ella había logrado escapar y alejarse de estos hombres desconocidos. Dijo que tenía mucho miedo y que por eso no mencionó nada a nadie. Los detectives acuden a la supuesta escena del crimen. Los detectives tratan de verificar todos los hechos que puedan. Salen con una tonelada de detectives y los perros. Y un nuevo testigo emerge con una historia impactante. Menos de tres meses después de la desaparición de José Reyes Ramos, Daisy Gutiérrez acaba de proporcionar a los detectives de Chicago un relato desgarrador, sobre su secuestro y posterior muerte. Aunque los relatos de Daisy son convincentes, los detectives tienen sus dudas. Creen que una de las cosas más importantes de ser policía y detective, es considerar siempre su fuente. Ella les ha mentido en el pasado. Así que pensaron para sí mismos, por qué iba ella a inventarse una historia tan elaborada, porque debe saber que los detectives van a intentar verificar todos los hechos que puedan. Para empezar, los detectives pidieron a Daisy que les llevara a la reserva forestal, donde ella dice que mataron a José. Salieron con un montón de detectives y los perros y no descubrieron nada. Cuando Terice estaba en el sur de San Francisco, su padre la había arreglado con otro bombero. Se suponía que era una buena relación y todo, pero evidentemente... Aún así, después de trabajar en el caso durante varios meses, los detectives saben que es más que probable que estén trabajando en un homicidio. A pesar de sus peores temores, los detectives trabajan para obtener pruebas concretas. Finalmente, el 4 de octubre de 2013, menos de cinco meses después de la desaparición de José, obtuvieron algunas respuestas. Daisy volvió a ponerse en contacto con las fuerzas del orden. Dijo que estaba mintiendo. Sabía lo que había pasado y se presentó, porque estaba enfadada con Milton. Los detectives se sorprendieron mucho y la llevaron a una sala de entrevistas. Ella les indicó que ella y José, si tenían algún tipo de relación romántica pero que, ella había desarrollado una relación romántica con Milton Miranda. Ella dijo que le gustaba mucho este chico, Milton y que estaba un poco cansada de que, José siempre la molestara y se lo decía a Milton. José había estado en comunicación con Daisy, y se había enviado mensajes de texto con ella y tenía un interés romántico. Milton sabía que José le enviaba mensajes de texto y se comunicaba con ella, y a Milton no le gustaba esto y quería hacer algo al respecto. En algún momento ella invita a Milton a ir a Chicago a visitarla. Milton y ella entran en una conversación sobre José y Milton dice que, si ella le envía mensajes de texto a José, eso es una falta de respeto. ...abajo. La devastó, por lo que nunca tuvo otra relación. El departamento de policía de San Francisco nos proporcionó los artículos que habían recogido del hábitat. Daisy cuenta a los detectives que, a petición de Milton, invitó a José a casa de sus padres la noche del 21 de mayo. Milton entonces se escondió en el armario del dormitorio y comienza a quitarse la ropa para atraer a José y el plan era que, Milton saliera del armario y le diera una paliza. Milton Miranda entró por la puerta con un tubo de metal y comenzó a golpear a José Reyes. Según Daisy, utilizó el objeto metálico para apalear inicialmente a José. Luego usó un cuchillo de la cocina para apuñalarlo, para cortarle la garganta. Básicamente, Milton apuñala a José hasta la muerte. Daisy dijo que estaba sorprendida con incredulidad. Dijo que no tenía idea de que lo iban a matar. Ella le dice a la policía que no era lo que ella entendía que, Milton iba a hacer. Que estaba sorprendida y que estaba aterrorizada en ese momento porque se dio cuenta de que, en realidad Milton era una persona peligrosa. Tiene miedo de que si no coopera con Milton, le pase algo malo. Aunque los detectives creen que se están acercando a la verdad, siguen sintiendo que Daisy es más culpable de lo que dice. Ella está poniendo toda la culpa, o toda la responsabilidad y todo en Milton. Daisy dice que pensó que él solo iba a darle una paliza. Incluyendo su identificación, las armas, el dinero en efectivo y la libreta que tenía el nombre del Dr. Tavi. Cuando los detectives confrontan a Daisy con sus sospechas, su conducta confiada comienza a quebrarse. Sentía la presión de que ellos desbarataban constantemente las historias que ella contaba. Entonces hicimos los arreglos para ir al hospital, para tratar de entrevistar a que dice Ramírez. Mientras miro el cuaderno, estoy definitivamente sólido en mi creencia, de que tenemos a la persona correcta identificada como sospechosa, y también estoy asombrado y aliviado de saber que, ella no fue capaz de llevar a cabo lo que creo que estaba planeando llevar a cabo. Ha sido operada por múltiples cirujanos, la mayoría de los cuales se negaron a hacer más de una operación, porque la encontraban difícil y un cirujano en particular. Daisy dice que pidió ayuda a su padre en una tarea espeluznante. Ella dice que básicamente estaba viendo como Milton cortaba el cuerpo en pedazos. Michael Tavis, que era un servicio muy generoso y compasivo, seguía cediendo a sus peticiones. Determinamos que Terice Ramírez se presentó en la puerta. Según Daisy, el lugar de enterramiento de José está cerca de casa. Su madre recientemente excavó un pequeño jardín en su patio trasero. Así que, lo excavaron un poco más, pusieron las bolsas de basura ahí y luego lo cubrieron y entonces, ella pudo plantar sus flores. Daisy dice a los detectives que después de enterrar el cuerpo desmembrado, ella y Milton trataron de cubrir sus huellas. Ella afirmó que limpiaron todo. Su familia tiró el colchón porque estaba lleno de sangre, y luego ella y Milton decidieron al día siguiente tomar un autobús Graham de vuelta a Nueva Jersey. Pero Daisy dijo que su relación con Milton se vio afectada por el crimen. Una vez que Milton y Daisy llegaron a Nueva Jersey, la relación no duró mucho. De hecho, Milton rompió con Daisy. Entonces, ella decidió que iba a volver a Chicago y decirle a la policía que Milton realmente había matado a José. Lo siguiente que sabes es que hay un helicóptero sobrevolando. Estamos recibiendo todas estas llamadas telefónicas. La gente está llamando para decirnos lo que está pasando que alguien estaba en libertad. Estamos todos muy en libertad del doctor Fies en Santa Rosa la misma mañana, que asesinó al doctor Tavis. 4 de octubre de 2013. Los investigadores descienden a la casa de la familia Gutiérrez. Tras una confesión de Daisy de que ella y su novio Milton Miranda de 22 años asesinaron brutalmente a José Reyes Ramos. Lo enterraron en el patio trasero de sus padres. Un equipo de detectives llegó a su casa y fue recibido por su madre. Están preparados para desenterrar todo el patio, pero les gustaría ver si ella puede indicarles dónde estaba el jardín. Estaba fuera de la ciudad así que no estaba presente el día que el doctor Tavis fue asesinado pero ella vino primero a mi propia puerta, y era bastante obvio que yo era su primer objetivo. Yo era el número uno en su lista. Me presenté junto a su cama, le dije que estaba allí para entrevistarla, le pregunté su nombre y le hice una serie de preguntas, y ella se negó a responder a ninguna de ellas. Se limitó a girar la cabeza cada vez que le hablaba. Fingía que no podía hablar. Por su condición médica, quiere decir que sería comprensible, pero pensaron que era capaz de hablar. Sólo que ella elegía no hacerlo. Así que, le leí. Fueron a la habitación y allí estaba José tumbado boca arriba en la cama. El padre creyó que la víctima estaba acosando a Daisy. Afirma que Milton le obligó a ayudarle. Dice que Daisy le dijo que Miranda estaba en una banda y que esto es lo que hacen. Matan a la gente. Él creía que estaba ayudando a su hija a no meterse en problemas. Salvador dice a los detectives que después de eso, compró billetes de autobús para Milton y Daisy, y les dijo que nunca volvieran. La echaron después de este crimen, y la enviaron de vuelta a Nueva Jersey con Milton. Los niños se quedaron con su madre. Parece que Salvador está diciendo la verdad con quizás una excepción. Esto es repugnante, dijo que fue forzado pero no sabe cuánto. Después de poner a Salvador bajo arresto, los investigadores finalmente recibieron noticias del médico forense. La policía podía estar segura de que se trataba de los restos de José. Mientras la familia de José llora, los detectives se ponen en contacto con sus homólogos de Nueva Jersey. La última ubicación conocida de Milton. Es un riesgo de fuga porque vino de Honduras. No estaba allí legalmente. No está en Chicago. Está fuera del estado y obviamente existe la preocupación, entonces de que pueda salir fácilmente del país. Afortunadamente, los detectives de Nueva Jersey son capaces de moverse rápidamente antes de que Milton tenga la oportunidad de huir. A ninguno de los pacientes o empleados se les permitió salir. Era difícil. Fui a entrevistarlo. Accedió a darme una declaración. Tiene una especie de personalidad de tipo duro inicialmente. Después de un tiempo de negar descaradamente cualquier participación en algo, simplemente golpeó sus manos sobre la mesa. Él es como, bien. Ya sabes, te diré lo que pasó. Finalmente se abrió y confesó su participación en todo el incidente. No tenía ningún remordimiento y, de hecho, en su entrevista, Milton se jactó de haber estado involucrado en una banda en Centroamérica. Ahí es donde aprendió a hacer esto en términos de desmembrar un cuerpo, deshacerse de un cuerpo. Los tres sospechosos se apresuraron a salvarse. A cambio de ese favor, iba a tener que testificar contra Milton. Y los seres queridos de José se preguntan si se hará justicia. Fue otra bofetada en la cara de Daisy. Salvarse. A cambio de ese favor, iba a tener que testificar contra Milton. Y los seres queridos de José se preguntan si se hará justicia. Fue otra bofetada en la cara de Daisy. Después de una investigación de cuatro meses, tres personas ahora enfrentan cargos por su papel en el asesinato de José Reyes Ramos. Walter Miranda fue acusado de asesinato en primer grado y de ocultar una muerte relacionada con un homicidio. Daisy Gutiérrez fue acusada de asesinato en primer grado y también de ocultar una muerte. En Salvador, Gutiérrez, el padre de Daisy fue acusado de ocultar una muerte relacionada con un homicidio. Sin embargo, los detectives siguen creyendo que hay una persona en el centro del caso, con un motivo retorcido. Dicen que Daisy estaba tratando de meterse con José, porque estaba tratando de vengarse del hermano de José. Ella estaba tratando de hacerlo enojar y eso no era suficiente para ella. El motivo de Daisy tenía dos partes. Ella quería profesar y mostrar su amor a su nuevo hombre, Milton Miranda y lo hizo atrayendo a José a la casa y esencialmente haciéndolo matar. Eso le demuestra a Milton que lo ama. Además, sintió que necesitaba sacar a José de la escena, porque nunca iba a dejar de molestarla. Con la espalda contra la pared, Daisy decide declararse culpable por su papel en el crimen, para evitar el juicio. Se le permitió declararse culpable de desmembrar un cuerpo humano, en lugar del cargo de asesinato en primer grado. Pero a cambio de esa declaración, iba a tener que testificar contra Milton si éste iba a juicio. A cambio de su cooperación, Daisy es condenada a 16 años. Después de que Milton recibe la noticia de que, su ex va a testificar contra él, también se declara culpable. Milton dijo que esencialmente quería demostrarle a Daisy, que iba a cuidar de ella y protegerla y cuidar de cualquiera que se interpusiera en su camino y mostrar su amor por ella. Se declaró culpable de asesinato en primer grado, y recibió 30 años en el departamento de correcciones de Illinois. A diferencia de su hija, el padre de Daisy, Salvador, se arriesga en el juicio. El motivo del padre de Daisy parecía ser, ya sabes, tengo que hacer lo que sea necesario para proteger a mi hija y deshacerme de esta evidencia, y de este tipo que según Daisy la ha estado acosando durante un tiempo. Afirma que fue amenazado y que solo lo hizo porque temía por su propia vida. Tuvo múltiples oportunidades de salir de esa casa e ir a decir, este tipo mató a alguien en mi casa y me hizo ayudar a enterrar el cuerpo. Pero nunca lo hizo. De hecho, fue considerado responsable. Fue encontrado culpable de desmembrar un cuerpo humano, y fue sentenciado a 20 años en el departamento correccional de Oleman. A medida que el caso llega a su fin, queda un trágico detalle sin resolver. ¿Quién envió el mensaje a Jorge el día en que José fue asesinado y por qué? No sabemos con certeza si fue otra bofetada de Daisy y Milton al hermano de José, o si era José tratando de decir lo que le acababa de pasar. Sigo creyendo que lo hizo antes de fallecer. Nunca supe nada diferente. Aunque Daisy, Salvador y Milton fueron condenados y condenadas a prisión, los allegados al caso creen que Daisy en particular esquivó la justicia. Clar esquivó la justicia. Daisy Salvador debería haber recibido la misma condena que Milton personalmente. Ella es la responsable de la muerte de este pobre señor. En cuanto al tercer hijo de Daisy, el sobrino de José, ahora reside con su padre Jorge. Pero la reunión está en un mar de dolor por la pérdida de José. Mañana, un nuevo caso, un nuevo sospechoso, nuevas pruebas. Fueron todas esas pistas detectivescas hacia el asesino mortal correcto? Se revelará en el próximo episodio.